María Isabel fue el segundo mejor promedio de admisión de la Universidad de Costa Rica con 790,7 puntos de 800 posibles. Anika el séptimo mejor promedio y Casey fue el décimo cuarto mejor dato. Las tres son generaleñas y estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón. Cuando yo recibí la llamada y estaba en otra instalación, entonces llamé a mi mamá de una vez y bueno, ella también se murió de la alegría y ya después en un momento me puse a pensar, ¿cómo esta llamada sí pasó? ¿Sí fue en serio? Porque no podía ver mi resultado directamente en la página. Entonces de verdad no me lo creía y era como, sí, es que había una muchacha que también había escuchado la llamada de Mesías. No, sí, sí la llamaron, sí es de los mejores promedios. Entonces, bueno, era una emoción demasiado grande que creo que nunca la voy a sentir, pero bueno, hasta el momento nunca me había sentido tan feliz en mi vida. Cuando me llamaron yo estaba como al frente de una farmacia, no me, bueno, tenía el teléfono apagado porque antes estaba en un evento y nos habían dicho que apagaron los teléfonos, ¿verdad? Entonces no me podían contactar y abrí el teléfono y tenía 15 llamadas perdidas, como 4 de un número desconocido, 11 de mi mamá. Y de ahí yo pensé que estaba en grandes problemas y llamé a mi mamá y yo estaba toda asustada. Y mi mamá me dio un mensaje muy críptico, como que me dijo que me quedara donde estaba, que no me hubiera, que no aconteceran llamadas de nadie que conociera. Entonces ahí estaba, ¿verdad? Asustadísima cuando me llamó alguien de la UCR, porque con una aplicación ahí descifra las llamadas de números desconocidos. Entonces yo ya pensé que habían detectado algo o que había un error con mi examen o algo y estaba muy asustada. Entonces ahí me dijeron que me estaban llamando para felicitarme, que estaba entre los 20 mejores promedios. Yo estaba como en mi cuarto ahí y recibí la llamada. Bueno, en mi casa no hay mucha señal, entonces como que medio se cortaba, entonces no pude entender muy bien. Pero ya como cuando ya pude entender qué era, ya estaba muy muy feliz. Salí corriendo ahí por mi casa buscando a mi mamá. Y ahí mi mamá se puso a llorar y estaba muy feliz conmigo y todo. Muy muy mucha emoción. María Isabel va a estudiar medicina. Pequeña siempre lo consideré y lo analizaba y todo. Y en mis primeros tres años de colegio lo analizaba mucho y lo tenía como una idea clara, pero la verdad no había investigado al respecto. Cuando ya entré al colegio científico me puse como a analizarlo y era como es que es una carrera, bueno, es bastante larga, implica bastante dificultad. Entonces, si les soy sincera, intenté ver cómo me lograba salir de la idea de estudiar otra cosa. Incluso estudiar una ingeniería, porque es algo que también, bueno, me llegó a llamar la atención en un momento. Y yo intentaba, bueno, cambiarme la idea por la dificultad que implica la carrera, porque eso lo tengo muy claro, que es una carrera bastante difícil. Entonces, me daba mucho miedo, pero al mismo tiempo era como, siento que si me lo propongo lo logro. Y eso espero, todavía lo tengo en mi mente, que si me lo propongo lo voy a lograr. Y bueno, son como pasos pequeños. Este es como el primer paso que fue entrar a la UTA. Ya me falta mucho. Anika tiene pasión por la Fórmula 1 y se inclinó por ingeniería mecánica. Desde muy pequeña, por mi papá, que me lo enseñó, pero también por amor propio, ¿verdad? Siempre he sido muy fanática de la Fórmula 1. Entonces, casi siempre supe que, bueno, inicialmente quería ser arquitecta cuando era niña, pero después le agarré más amor a las ingenierías. Y siempre supe que quería estudiar algo que me diera la oportunidad de eventualmente llegar a ese escalón. Y después, en el colegio, nos pusieron un curso que se llama Dibujo Técnico. Y ahí me di cuenta que realmente disfruto como este tipo de trabajo y que quería estudiar ingeniería mecánica. Y para Casey, la pasión es la computación. Sí, elegí, bueno, quiero estudiar ciencias de la computación. Eso es como, no sé, a mí me gusta mucho programar. He llevado varios cursos y así, y he estado en competencias de ese tipo. Y es algo que me llama mucho la atención, que es algo en lo que quiero trabajar en un futuro. Doña Noemi es la madre de María Isabel. Ella describió el sentimiento de que su hija sea el segundo mejor promedio a nivel nacional y la primera de una institución pública. Para mí es una felicidad que no la puedo ni describir, ¿verdad? Realmente mi hija es una persona que yo lo digo así, Dios se luce con los hijos, pero con esta se pasó. Ella siempre ha sido muy disciplinada, muy estudiosa y responsable, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues yo sí tenía la fe y la esperanza de que ella iba a lograr la nota para entrar a estudiar medicina. Pero lo que nunca imaginé era que ella iba a sacar ese promedio. O sea, cuando a nosotros la llaman, cuando ya la llaman y ya como a las cuatro de la tarde nos dicen que es el segundo mejor promedio de la UCR, no puedo ni describir la felicidad que nosotros tenemos como familia, ¿verdad? Porque ella es la menor de mis cinco hijos, mis cinco hijos han estudiado, pero, o sea, en público y en privado, pero nunca con un promedio como este, o sea, es algo excepcional. De hecho, yo tengo una, como una gráfica, digo yo, que yo me imagino como un estadio nacional lleno con 40 y restos de mil de personas, ¿verdad? Y donde salir un promedio así no tengo idea, digamos, de cómo lo logró. Pero también esto nos da una enseñanza de que la educación pública, ¿verdad? También da frutos. Tres generaleñas que destacaron entre los mejores 20 promedios a nivel nacional para ingresar a la Universidad de Costa Rica.